¡Gracias por ver! 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 Así se vive y así se baila Nuestra fiesta es honor A Santa María Magdalena En Magdalena, el ratón de fe ¡Huy, huy, huy! ¡Hay ojitos! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! Y seguimos bailando, ricos, sonocitos Seguimos bailando, disfrutando De nuestras fiestas en honor A Santa María Magdalena ¡Lo dice! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Y que viva Magdalena, Placotepec! ¡Que viva sus tierras y su gente! ¡Que vivan sus fiestas! ¡Huy, huy, 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 huy! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.